Música 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 Pero con sabor, no me lo mueves, ay lo mueves Con sabor, 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 sabor Lo mueves, lo mueves, lo mueves Mi negro lo mueves, mi negro lo mueves Pero con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Lo mueves, lo mueves, me lo mueves A mí me lo mueves, a mí me lo mueves Con sabor, mi negro lo mueves 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 Solo un honor Solo con sabor Tu tierra no muere Solo con sabor 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 Solo con sabor